LARGARON EL PREMIO MIXTERTIN Sale a hacer la delantera el 8, saca ventaja sobre el 2, más abierto corre el 3, gana terreno el 4 Más abierto se viene desempeñando el 9, en línea con el 13, recorren los primeros metros de carrera El 8 en la vanguardia, cuerpo de ventaja sobre el 2, a medio cuerpo abierto se viene arrimando el 9 Más abierto corre el 13, gana terreno el 16 Por dentro se viene desempeñando el 3, en línea con el 4, más abierto corre el 10, gana terreno el 6 Frente a la señal de los 600 metros invariantes 8, marca el camino, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 2, abierto el 16 Por dentro se viene desempeñando el 3, los competidores se encuentran en la parte final del codo Y van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 8 como puntero acciona con cuerpo y medio de ventaja Sobre el 3 que va resueltamente en busca de la vanguardia Abierto, carga el 2, por dentro se viene desempeñando el 9 Más abierto lo viene haciendo el 10, descuenta ya los últimos 120 metros de carrera Abierto, pasa a comandar la prueba el 3, va estirando la ventaja sobre el 8 50 metros finales, se va a imponer el 3 con apreciable ventaja Sobre el 8, por dentro carga el 9 y cruzaron el disco Sobre el 4 Tr வ